Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Claudia de Magic Vintage. Hoy vamos a aprender a hacer este velo arreglo para regalar, para vender, para decorar, ¿sí? Suscríbanse y denle like para más videos. Sin más preámbulos, pues, ¡iniciamos! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias.